Mientras por temor la verdad, juegas con fe, te vas y ahora quieres regresar. Dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor, querías libertad, pero te encadenó la soledad. Y cómo te atreves a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, tu dolor, pica la espina de mi alma y me toca no escuchar tu voz acompañar. Nadie quiere tanto como yo, mi caballón, que sale de tu cuerpo y me acompaña, que deja recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, si sufrí soy el amor, en cuanto arreglo yo. No vuelvas a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, si sufrí soy el amor, en cuanto arreglo yo. No vuelvas a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, si sufrí soy el amor, en cuanto arreglo yo. No vuelvas a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, si sufrí soy el amor, en cuanto arreglo yo. No vuelvas a decirme que nunca me cruzo en tu lugar, si sufrí soy el amor, en cuanto arreglo yo.